Han situado la aparición del Homo erectus hace dos millones de años, te lo cuento. Pues así es, y esta noticia es bastante sorprendente, ya que en palabras de Eduardo Méndez de la Universidad de Vigo, esto supone un vuelco en el panorama de la evolución humana. Y es que se ha encontrado un fragmento fosilizado de una mandíbula en el yacimiento de Garbacuatro en Melcacunture, Etiopía, y ahora se ha determinado que pertenece al Homo erectus. Los restos encontrados hasta ahora no permitían datar con precisión la aparición del Homo erectus, aunque sí había estimaciones aproximadas, pero estos restos, según el estudio publicado en Nature, son inequívocos y permiten establecer esta datación con total precisión. Por otro lado, y esto es lo más prometedor, esta datación va a permitir saber con más precisión cómo el Homo erectus dio el salto desde África al resto del planeta, lo que nos va a permitir entender mejor nuestra historia. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Quieres que haga más vídeos de antropología? Dímelo en los comentarios.